Los gatos son vivos y naturales, invítelos a su mesa. Gato negro y gato... ...gato negro y gato blanco de Viña San Pedro. Dos gatos de buena cepa. Lo más hermoso, lo más fabricador, lo más práctico, lo más económico... ...en el invierno a la moda, Tricot. Llegó de Europa Baguil, para los hombres que exigen la perfección. Tricot, trajo de los centros de la alta moda masculina, el estilo y sello varonil Baguil. Baguil, el mejor traje de Europa. Modelaje perfecto, confeccionado con la más avanzada tecnología y talento. Llegó Baguil, el mejor traje de Europa. Exclusivamente las tiendas Tricot. Ustedes lo viste y viste bien. Amigos, siempre amigos. Lunes, desde la Sexta Región. Un verdadero programa nacional, premiado por la audiencia del país. Los audaces reportajes de Carlos Pinto. Lo insólito, para ver y creer, con Antonio Modanovic. Las canciones de los astros. Desde Rengo, la gracia y simpatía del dúo Pimpinela. En el Teniente, conozcamos el mineral de cobre subterráneo más grande del mundo. En Doñigüe, cantemos junto a José Alfredo Fuente. Con la animación de Antonio Modanovic. Bienvenidos a esta Sexta Región del Libertador Bernardo Giles. Amigos, siempre amigos. Gran premio del Consejo Nacional de Televisión. Lunes, a las nueve y media de la noche, en Televisión Nacional. Con la DECO, que es más. Así son las cuentas claras de Provida. El saldo de su cuenta, más el de él, más el de otro, más el de ella, más el de todos los afiliados a Provida, forman el fondo de pensiones más grande del país. La labor de Provida, la primera AFP de Chile, es administrar para sus afiliados este fondo de pensiones. Lo que se refleja en una segura rentabilidad de sus cuentas, que van creciendo día a día. Ustedes, los afiliados a Provida, han reunido este fondo de pensiones. 34.800 millones. Por eso son sus dueños. Por eso les pertenece. Provida se los administra. Tenga usted también las cuentas claras. Asegúrese una mejor jubilación junto a la gran familia Provida. Mírala. Mírala, mírala. Mira toda esa belleza que tenía que saber. Olapón la hace florecer. En los ojos de la gente tuve la admiración. Si tu pelo es natural con Olapón. Olapón. Natural como tu belleza. Olapón. De vera. Hoy es mi día. El día que me atienden. ¿No es cierto que es delicioso? Como delicioso es un clásico de Nescafé. Por su aroma íntegro. Y su sabor verdadero. Sobre todo, cuando es preparado con cariño. Clásico es mi café. Es decir, nuestro café. Porque Nescafé. Disfrútenlo. Es mejor que hablar de él. A mi familia le gustan las cosas con calor de hogar. Como las sopas y cremas Maggi. Le fascina la deliciosa crema de espárragos. O esa rica sopa de pollo con fideos. O la sabrosa crema de choclo. Es que las sopas Maggi son sabrosas, naturales y son de Maggi. Por eso a mí me gustan todas, especialmente estas. Sopas y cremas Maggi. Hechas con calor de hogar. Un cuarto para las doce antes del Festival de la Una, usted lo ha pedido. Lo increíble, lo extraño, lo curioso, lo remoto que sucede en el mundo, se lo trae a su casa la televisión norteamericana. Usted lo ha pedido. Lunes, miércoles y viernes, un cuarto para las doce del día en Televisión Nacional. La moda en Antillanca, Farillones y Portillo. Hermosa reportaje en nuestros principales centros de esquí, en Vanidades. Y de regalo, una antología de la Araucana. La epopeya del pueblo mapuche. Exija la Araucana de Alonso del Silla, con vanidades. Yo quería cambiar el refrigerador, yo la soya. Y tú, la enteradora, ya no daba más. Y adivines dónde fuimos. ¡Claro! Imagínese, Almacenes París. Donde hay de todo. La mayor variedad. En línea blanca. Menajes. Electrónicas. Lavadoras. Pujeras. Equipos. Cristal línea. Refrigeradores. De todo. Con los precios y el crédito. Almacenes París. Un mundo mejor. Me gustó. Mucho. Me gusta porque es chiquitito. Más chico. Que lo mucho. Me gusta la de Juan Muestra. De piña. De fruta. De frutilla. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Choc. Nuevo Niñogurt. Un gran chico. De Geli. Especialista en niños. Y ahora todos los envases de Niñogurt traen un auto adhesivo con tus amigos. Los niños del mundo. ¡Volveros! 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 ¿Qué importa el invierno si usted sonríe bajo la lluvia con las cálidas tenidas corona? Sonrisas y más sonrisas Elegantes y abrigadoras novedades de gran moda Ropa linda y cómoda para decirle adiós al frío Y precios bajo cero Sonrisas y más sonrisas Corona confía en usted con crédito inmediato en solo 3 minutos En sus 30 locales en todo Chile Santa Claus conquista Marte Los marcianos desean tener una fiesta de Navidad igual que la de los terrícolas Y para ello se raptan al viejito pascuero Una simpática aventura con John Cull y Leonard Nix Santa Claus conquista Marte Lunes a las 5.20 en la tarde de cine de televisión nacional Televisión nacional de Chile y cabalgata deportiva Gillette Presentan momentos olímpicos Londres 1948, 800 metros Hay una curiosidad El 48 al 52 el resultado de los 800 metros en el primero y en el segundo lugar Fueron idénticos En esta carrera del 48 Mal Whitfield, 23 años de Estados Unidos Derrotará a Arthur Wint de Jamaica 1.49.2 pondrá Whitfield 1.49.5 Wint Se ve al norteamericano en punta Tras la victoria Estamos en Londres 1948 En 1952 en el Cinskey La misma carrera y el resultado idéntico Repite su tiempo Whitfield 1.49.2 de hace 4 años atrás Pone una décima menos Wint 1.49.4 Whitfield tiene 27 años Ahí va Whitfield Ataca Wint Parece que lo alcanza Pero finalmente Whitfield Se va de nuevo a la medalla de oro Las otras máquinas de doble hoja no siempre están sobre su barba En cambio Atra con su cabeza móvil mantiene sus dos hojas en contacto con su barba por más tiempo Atra de Gillette Cada mañana una espectada perfecta para cualquier perfil Televisión Nacional de Chile y Cabalgata Deportiva Chile presentaron Momentos Olímpicos ¡Gracias! 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 Este lunes a las 21 a 30 horas tenemos la invitación para usted Desde la sexta región estaremos juntos con amigos siempre vivos Grandes sorpresas importantes reportajes porque han distinto Y la presencia estelar de José Alfredo Ventes y Miriam Hernández y nuestras figuras internacionales que son Joaquín Y Lucía Y Lucía Este lunes a las 21 a 30 horas en Televisión Nacional Amigos siempre Amigos Con el alto auspicio de la deco Que es más Porque la mayoría de los automóviles del país se mueve con energía COPEC COPEC lanza sus nuevas gasolinas MCD Serie 2 Energía pura que prolonga la vida de su vehículo Nuevas gasolinas MCD Serie 2 de COPEC Más energía a su servicio Té Supremo regala auto El té que más autos ha regalado vuelve con más autos para usted Envíe 4 Té Supremo o yerba mate suprema en un sobre a Clasificador Supremo Correo Central Santiago con su nombre y dirección al reverso O deposítenle los buzones instalados en el comercio Té Supremo El té de Chile le regala su auto Todos los envases sirven Primer sorteo, domingo primero de julio a las 20.30 horas por Televisión Participe Té Supremo regala auto Aquí está Nueva Coral Llevas la frescura, flor de piel Siempre tan alegre y natural Si eres tú, así es coral Fresca y natural Tu colonia es coral Llevas la frescura, flor de piel Tu colonia es coral Con dos nuevas fragancias Tan fresca y natural como tú El festival de la una le acompaña Todos los días al mediodía estamos con usted Esta semana junto a las románticas canciones de Ricardo Cochante En la sintonía de los triunfadores El festival de la una Un extraordinario desfile de artistas Concursos, humor Con la animación de Enrique Maluenda De lunes a viernes, pasado el mediodía El festival de la una en Televisión Nacional Con el alto auspicio de Ceras y Betún, Virginia Y productos Carozzi Aquí estarán presentes Los más grandes pensadores de la historia Einstein, Rousseau, Darwin Y muchos más Y aquí hay un lugar reservado para usted Sarpe presenta a los grandes pensadores Los libros y los autores más importantes En los campos de la filosofía La ciencia, la política, la economía Ya está en su kiosco La crítica de la economía clásica de Keynes Y el contrato social de Rousseau por 300 pesos Los grandes pensadores lo esperan Sarpe, grandes obras Pues, ¿qué pasa? Ha crecido Es verdad Café Monterrey Clásico ha crecido Ah, este trae gratis 8 cositas más 12 más 20 más Sí, ahora más café Por el visto precio Compruébelo Café Monterrey Clásico ha crecido ¿Qué es eso tan especial que ocurre en tu boca Cuando usas Odontine? Es la sensación diferente Es esa incomparable Que se desata en tu boca Es la sensación Odontine Eso que sientes cuando Odontine deja tu boca tan limpia Tan llena de frescura Es... Es incomparable Que nada puede igualar Y es lo que ha convertido a Odontine En la crema dental de los chilenos No sé, se siente... Tan limpiecita Es sube de la ida Solo Odontine desata ese incomparable En tu boca Él es... Mowry Un niño cuya familia son los lobos Con ellos ha vivido en medio del peligro de la selva El libro de las tierras vírgenes De Roger Kipling Las fascinantes aventuras De un niño Que se extradía en la misteriosa selva Y que lucha por sobrevivir El libro de las tierras vírgenes Otro aporte de Editorial Andrés Bello Y Televisión Nacional Exíjalo en kioscos y librerías de todo el país A solo 130 pesos Amigos, siempre amigos Lunes desde la sexta región Un verdadero programa nacional Premiado por la audiencia del país Los audaces reportajes de Carlos Pinto Lo insólito Para ver y creer con Antonio Bodanovi Las canciones de los astros Desde Rengo La gracia y simpatía del dúo Cimpinela En el Teniente Conozcamos el mineral de cobre subterráneo más grande del mundo En Doñigüe Cantemos junto a José Alfredo Fuente Con la animación de Antonio Bodanovi Bienvenidos a esta sexta región Del libertador Bernardo Gitos Amigos, siempre amigos Gran premio del Consejo Nacional de Televisión Lunes a las nueve y media de la noche En Televisión Nacional Con la deco Quien más Nosotros no hacemos promesas Hacemos préstamos productivos Palabra de crédito Nosotros no hablamos Hacemos cosas efectivas por los productores Palabra de crédito Cuando gobernaba Don Manuel Monch Y se inauguraba el ferrocarril de Santiago a Valparaíso Ya otorgábamos créditos Palabra de crédito Un banco es un banco Pero la seguridad hace la diferencia Banco del Estado de Chile Por más de 100 años Al servicio de la producción 19 de junio Día del Padre A quien tanto te ha dado Dale tu amor Te lo recuerdan Círculo de Publicistas de Chile Y Televisión Nacional de Chile Santa Elena Santa Elena Encuéntrese con Santa Elena Y sus mejores amigos Discúlpeme Los Pedro somos muchos más que los Pablo No señores San Guillermo arrastra Pablo Las cármenes somos más que todos ustedes juntos Por favor No discutan Lo importante es que cada santo Tenga su regalo Y para cada regalo Falabela Palabela Más calidad Por su dinero Televisión Nacional Imagen Sonido Y color Para todo Chile Un cuarto para las 12 Antes del Festival de la Una Usted lo ha pedido Lo increíble Lo extraño Lo curioso Lo remoto Que sucede en el mundo Se lo trae a su casa La televisión norteamericana Usted lo ha pedido Lunes Miércoles Y viernes Un cuarto para las 12 del día En Televisión Nacional Televisión Nacional De Chile Con el gentil auspicio De Cardinales Artesanía de Calzado Presenta Cine Nocturno Para que luzcas elegante Y deportiva Líbero 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 Es para ti Vive La diferencia Con Cardinales Tú quieres Distinto Y buscas más Vive La diferencia Con Cardinales Líbero El más joven De Cardinales Vive La diferencia Con Cardinales Cardinales Las mejores tiendas De calzado En el país A toda hora Y en todas partes Siempre está Archivos en VHS Síguenos En nuestras redes sociales Síguenos en nuestras redes sociales